Alrededor de un centenar de campos de gol analizan en Marbella la contribución del sector al turismo y la economía española. El concejal de deportes, Manuel Cardeña, ha subrayado la importancia de un segmento que atrae a 600.000 visitantes al año en la provincia, de los que un 20% elige Marbella como destino y que genera 17 millones de impacto directo en la localidad. Asistimos a esta jornada de la Asociación Española de Campos de Gol con patrocinador ACOSOR. Señor Cardeña, buenos días. Muy buenos días. La verdad es que encantado de que se desarrolle aquí este congreso, que nos va a atraer todo el pulso de toda la industria del golf a nivel español. Hemos batido el récord de inscripciones de participantes en este congreso con referencia a otros. Pasarlo en Marbella para todos es un atractivo más para venir y disfrutar de la ciudad. Y hoy tendremos el pulso real de la ciudad y del segmento que tanto nos apoya y tanto riqueza y empleo nos da la ciudad. ¿Qué van a hacer los ponentes? Bueno, pues hay de todo tipo. Va a haber un caso práctico de gestión de campos de gol. Van a hablar mi compañero de ACOSOR, de la federación. Van a hablar Green Keepers. O sea, va a ser una jornada muy completa. Y por la tarde tienen su asamblea cerrada para la elección de los cargos. ¿El objetivo principal? El objetivo principal es seguir manteniendo que somos líderes en el segmento de golf. Que Marbella genera mucho empleo y mucha riqueza en el mundo del golf. Y que tenemos que seguir apostando por todo tipo de eventos que hagan sonar a Marbella en este mundo. Muchas gracias. Hablamos ahora con el señor Carlos Cañavede, que nos va a hablar de esta jornada y de esta iniciativa. Que no sé si en la primera os han hecho ya más. Muy buenas, señor Díaz. ¿Qué tal? Sí, se han hecho alguna más. Ten en cuenta que esto es la reunión de la asociación española de campos de golf. Entonces, normalmente la van rotando por toda España. Y nosotros estamos encantados que este tipo de asociación, que representa a todos los campos de golf a nivel nacional, nos venga a visitar aquí a Marbella. Hoy estamos en San Pedro y, bueno, pues están viniendo muchas personas, muchas personalidades, todas ellas relacionadas con campos de golf, empresarios. Cuéntame un poquito quiénes son los... Bueno, aquí realmente ya digo, son los representantes de los campos de golf a nivel nacional. Entonces, ellos pertenecen dentro de esta asociación y tienen sus reuniones anuales para tratar temas en común. Y nosotros estamos aquí hoy presentes desde la Ecosol, porque entendemos que uno de nuestros grandes clientes de desarrollo y de futuro son los campos de golf. Como todo el mundo sabe, en la Costa del Sol estamos conectados con cerca de 50 campos de golf, que se regan su función y el agua que tienen es de agua regenerada. Y entonces, creemos que en este tipo de asociación, en este tipo de emprendimiento empresarial tenemos que aparecer. Es un turismo del golf que cada vez se va ampliando más, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas para este año? Bueno, pues ahora, desde un punto de vista turístico, nosotros, nuestro medio de contabilidad a través de la venta de agua, a la altura en la que estamos este año, estamos en cuotas muy parecidas a 2019, año prepandemia, incluso un poquito más. Eso significa que la Costa del Sol está hasta arriba. Esperamos un verano muy, muy, muy bueno en todas las partes, desde un punto de vista tanto turístico desde el campo de golf como desde otras ramas del turismo. Hablamos con el señor Manuel Muñoz, de aquí al ladito, de este campo de golf de Guadalmina, que es una preciosidad y siempre nos encanta cuando nos convocan a algún evento de estar ahí, porque es uno de los campos que está muy bien cuidado, muy bien mantenido. Cuénteme cómo se consigue todo esto. Bueno, la verdad que mucho trabajo, ¿no? También es verdad que en la zona en la que nosotros vivimos tenemos un clima muy bueno para los campos de golf y en general para los espacios al aire libre. Pero sí, en el tema de Guadalmina lo que sí tenemos es un sistema de mantenimiento bastante serio, bastante bueno y es lo que nos está permitiendo tener unos campos en perfectas condiciones y siendo uno de los más emblemáticos de la zona. ¿De qué año? O sea, porque yo desde que estoy aquí estamos asistiendo al campo de Guadalmina. Sí, Guadalmina es un campo que se inicia en el año 59, cuando la familia Guenzueta pone en marcha un procedimiento de construcción de campo de golf. Y desde entonces, bueno, pues ha ido mejorando con el paso del tiempo, ha ido evolucionando, se ha ido incrementando los hoyos que le ha disponido al campo y sí, es un campo ya con mucha soledad, muy antiguo y con mucho pedigrí, por decirlo de alguna manera. Bueno, la verdad es que ha evolucionado mucho, ¿no? Me comentaba el señor Cardeña y también Carlos que, bueno, con el agua que tenéis también, que viene muy bien, ¿no? Porque ahora hay tiempo de sequía, que se habla tanto de la sequía y esta agua regenerada pues realmente está funcionando bien para los campos. Sí, afortunadamente es una solución para la zona en la que vivimos, con la escasez de agua que padecemos con cierta frecuencia. Nos abastecemos de bastante, básicamente el 75% del riego de Guadalmina procede de agua regenerada, de la depuradora, con lo cual, digamos que contribuimos con el medio ambiente, con esto. También nosotros podemos tener unos controles de consumo de agua bastante estrictos para mejorar todo lo posible, que no se pierdan agua de ninguna de las maneras. Y en general, la verdad es que sí, estamos muy satisfechos de la colaboración que el Ayuntamiento tiene con nosotros con el tema de la regeneración de aguas. ¿Cuál es vuestro objetivo, no? A la hora de hacer estas conferencias, esta jornada, ¿qué piensas sacar de ello? Bueno, el protagonismo de esta jornada lo tiene la Asociación de Campos de Gol de España. Esta asociación es una asociación que está a nivel nacional, en esta asociación están incorporados aproximadamente el 50% de los campos de gol de España y probablemente en un futuro muy cercano estarán todos. Y lo que pretendemos, de alguna forma, sobre todo, es dar visibilidad a los campos de gol. La lucha que tenemos en los campos de gol es que la Administración nos vaya teniendo en cuenta a la hora de recibir colaboración para nuestros proyectos de mejora en los campos. Nuestra lucha continua es una necesidad de inversión permanente en los campos para mejorar las condiciones, sobre todo también engancharnos a los proyectos que el Gobierno pone siempre en marcha de mejoras de medio ambiente y ahí es donde nosotros tratamos de difundir nuestro mensaje para que de alguna forma consideren el gol como un deporte más, como una actividad más y que no la cataloguen como algo excepcional o como algo de un grupo de señoritos que juegan al golf y todo este tipo de cosas que ya no tienen ningún sentido. Hoy día en los campos de gol, el público que juega al golf es de todos los espectros sociales. Además, los clubes de golf, aunque en principio son clubes sociales y muchos de ellos son privados, cumplen una labor social importante y estamos continuamente haciendo eventos sociales, ayudando a ONGs, recaudando fondos para asociaciones que necesitan ayuda, intentamos también que de alguna manera golfistas, aficionados que no tienen recursos para participar en campos de gol, les damos entrada en nuestros campos. En definitiva, que los campos están haciendo una labor social bastante interesante y tratamos de que las autoridades, las administraciones, pues en fin, lo consideren como algo bueno para poder echarnos una mano en las necesidades que tenemos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Hola, buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos a este tercer encuentro empresarial que celebra la Asociación Española de Campos de Golf, con el bonito nombre del golf y la marca España, con todo lo que eso conlleva, con todo lo que eso sabéis vosotros mejor que nadie, que tiene que ver. Agradecer este espacio que nos ha cedido el Ayuntamiento de Marbella, el espacio Trapiche Guadaiza, que era una hacienda en la que aquí, bueno, pues, se realizaban otras tareas en el pasado relacionadas con el azúcar y con la destilería y que ahora, la verdad es que es un sitio muy bonito para celebrar un encuentro tan especial por lo que representa, ya que desde el año 2019 no hemos podido volver a celebrar este encuentro empresarial, que ya se celebró inicialmente en Sevilla y el segundo año en Madrid, y que ahora viene aquí a Marbella, a la Costa del Sol, a la Costa del Golf, en un momento especialmente relevante para el sector del golf y para el sector del turismo en nuestro país. Necesitado, más que nunca, de una palanca que impulse ese desarrollo económico que uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, como es el turismo, y dentro del turismo, como es el golf, tienen que jugar en estos momentos tan clave. Una industria que, bueno, como sabéis todos, con ese informe económico que presentamos hace un par de años, supera los 12.000 millones de euros en ingresos directos e indirectos, que repercute de tal manera en el empleo en zonas como esta y en todo el país. Y, bueno, pues, qué deciros, que lo importante y lo más relevante de este evento es que estáis todos juntos aquí, que representáis el sector mejor que nadie y que aquí vais a poder retomar ese networking tan necesario en todos los sectores en el que, bueno, pues, compartáis cómo habéis vivido estos años, cómo estáis afrontando estos cambios. Unos años que además han sido, como sabéis, claves en el impulso del golf como deporte saludable, como deporte sin contacto, como deporte que realmente ha atraído a mucha más gente que antes quizá no prestaba atención al golf a acercarse a este bonito deporte. Permitidme que haga una... bueno, la sesión va a ser grabada, os hago una pequeña mención a este tema, y permitidme que desgrane un poco qué es lo que va a pasar hoy aquí en esta mañana. En primer lugar, bueno, pues, una serie de personalidades. Nos van a dar la bienvenida en representación del Ayuntamiento de Marbella, de Acosol, de la Real Federación de Golf de Andalucía y de la Asociación Española de Campos de Golf. Después vamos a contar con la clase magistral del profesor Miguel Ángel Diano, del Instituto Santelmo, que ha realizado un caso muy interesante que imagino que todos habréis leído y habréis podido ver, pero que él nos lo va a explicar en primera persona, bajo el título de la Solheim Cup 2023 y la pregunta de por fin el golf tratado como destino turístico en España. A continuación, bueno, habrá un pequeño coloquio con Carlos Pitarch y con Pablo Mansilla, que han sido dos de las principales fuentes que ha tenido el profesor para este caso de estudio. Ahora tenemos una pequeña pausa para el café de 15 minutos, que os pido que sea bastante estricta porque, bueno, la agenda es apretada. A continuación, se va a presentar un proyecto muy especial para esta industria como es el Club del Producto de Golf, en una mesa que va a moderar el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, y en el que también van a estar el vicepresidente de la Real Federación Española de Golf, Jaime Salaberri, y nuestro presidente de la asociación, Luis Nigorra. Más tarde, entrará por Zoom, porque no puede por motivos de agenda, pero entrará por Zoom el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, quien va a hablar del golf como reclamo de la oferta turística andaluza, y clausurará el secretario de Estado para el Turismo del Gobierno de España, don Fernando Valdés, con el golf como parte de la marca España. Quiero mencionar y agradecer a todos los patrocinadores que han hecho posible que estemos hoy aquí, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, ACOSOL, Turismo de Marbella, la Real Federación Andaluza de Golf, Turismo Costa del Golf, Málaga, Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración de la Junta de Andalucía, Callaway, a nuestros partners institucionales Montero, Aramburu y Actúa, y a los colaboradores que son Rainbird, Riversa, John Deere, Green Movers, Arum Group, GTM, iMaster Golf, Bettergy, Stirling & Martin, Golf Jobs, EMAP, FITO, Golf Industria y a nuestro anfitrión, el Real Club de Golf de Guadalmina, a quien agradecemos mucho que nos haya prestado sus instalaciones. Y sin más, quiero llamar al escenario a que nos dé la bienvenida a Manuel Cardeña, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Marbella. Gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es un placer teneros a todos aquí. Disculpar a la alcaldesa que, con motivo de agenda última hora, aunque a lo largo del día poder pasar a saludaros, no ha podido estar en esta inauguración. Y la verdad es que, bueno, muy contento de un proyecto que empezamos hace algunos meses a trabajar de la mano de la asociación, con alguna persona que es muy insistente. Pues hemos conseguido traerlo aquí. Para mí era un reto que podíamos traer a la asociación a una ciudad del golf como es Marbella. Y la verdad es que, gracias a Santiago, al presidente, a todos los que lo han hecho posible, a mi socio en ACOSOL y consejero como yo, Carlos Cañabate, consejero general, al presidente de la asociación andaluza, pues entre todos yo creo que hemos puesto el esfuerzo para que estas jornadas se desarrollen en Marbella y sean un completo éxito. Deciros que esperemos que la estancia aquí sea de vuestro agrado, que mañana los que juguéis el campeonato lo juguéis fenomenalmente bien para que podáis volver a Marbella. Y para nosotros el golf es parte de nuestra ciudad, es una parte importante de nuestra industria. Estamos convencidos de que tenemos que seguir innovando y trabajando. Ser un destino de primer orden como nosotros no significa que nos relajemos, sino que tenemos que seguir trabajando. Para eso también la ciudad se involucró en el proyecto SOLGEN 2023. Y bueno, tenemos esa ventana en el 2023 que tenemos que aprovechar todo. Y ahora ya después de la pandemia, de la superación prácticamente de la pandemia, tenemos que volver a replantearnos objetivos y ese va a ser el primero de ellos. Rentabilizar esa ventana a la que nos vamos a asomar, de 20 millones de jugadores americanos a través de esa ventana SOLGEN Cup y aprovechar que puedan venir a nuestro país, a Marbella, a Andalucía, a jugar al golf. Así que muchísimas gracias a todos. La verdad es que es un inmenso orgullo y honor teneros a todos aquí, que podamos batir el récord de inscripciones también en nuestra ciudad y que disfrutemos de un magnífico sitio de golf como es Marbella. Muchas gracias a todos. Gracias. La siguiente persona en la que llamo al escenario es el consejero delegado de ACOSOL, don Carlos Cañabate. Bueno, buenos días a todos. Soy el consejero delegado de ACOSOL. ACOSOL es la empresa pública de gestión de agua, de ciclo interior de agua en la Costa del Sol. Para mí es muy importante participar en eventos como este, es decir, que nuestra asociación española de golf, de campo de golf, venga a Marbella, venga a la Costa del Sol, para nosotros es clave. Debemos de entender, yo tengo siempre, cuando presento las cuentas anuales a principios de año, siempre tengo una discusión muy importante con muchos compañeros respecto a la inversión potente que de ACOSOL se hace en el golf. Debemos de tener en cuenta que nosotros estamos hablando de una inversión anual de cerca de medio millón de euros en todo lo relacionado con el golf. Para nosotros la existencia del golf en la costa y la unión o la hermanación con ACOSOL y con la necesidad de que ese agua, de que esa materia prima del campo de golf sea el agua y esa agua regenerada que nosotros producimos es clave. Es decir, entendemos que estamos muy cerca de llegar a un punto de conexión en el que todos los campos de golf de la Costa del Sol, inicialmente una inversión muy importante de 50 millones de euros por parte del Estado para que esto fuera así y tuviera dentro del campo de golf un enganche con el agua regenerada. Entendemos que es parte vital de nuestro corazón. Es decir, nosotros no entendemos el golf simplemente como un cliente en ACOSOL, sino que entendemos que son sinergias necesarias. Nosotros tenemos un terciario, un agua sobrante que iría al mar y que debido a estos periodos de sequía que hay actualmente en la Costa del Sol, debido a la situación donde nos encontramos, entendemos que tenemos que trabajar todos juntos y entendemos que el mundo del golf en la costa tiene que existir con nosotros. Y por supuesto, por eso participamos en estas cosas. Agradeceros la presencia a todos, estaremos por aquí. Cualquier tipo de dudas, yo siempre se lo digo a Pablo, al presidente de cualquier tipo de cosas, estamos a vuestra disposición. Y nada, encantado por habernos invitado. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Llamo al escenario al presidente de la Real Federación de Golf de Andalucía, don Pablo Malsilla. Buenos días a todos. Yo les he encantado porque siempre que voy a hablar en un escenario público de golf, hablo de la industria del golf, del turismo, y hoy por fin puedo hablar del golf como deporte, porque vosotros sabéis de la industria del golf y del turismo más que yo. Por eso estoy encantado de que hacía mucho tiempo que yo nos decía, oye, el golf es un deporte, yo soy presidente de la Federación con muchos campos de golf, que estamos encantados de colaborar. Hablábamos de la sinergia, Carlos ha hablado de la sinergia con las administraciones, por supuesto que la hay, pero también hay sinergia con la asociación. Es muy importante para nosotros que haya una grandísima relación, y la hay, y gracias a esa gran relación que hay con la asociación de campos de golf y con las administraciones, pues el golf andaluz, que es lo que me toca a mí hablar, va para adelante y va imparable, y queremos que siga haciéndolo. Nada, muchísimas gracias, espero que disfrute de la jornada y que aprendamos muchísimo. Gracias. Y para cerrar esta parte de bienvenida, el presidente de la Asociación Española de Campos de Golf, don Luis Nigorra. Buenos días, bueno, yo sobre todo daros las gracias primero a todos los asociados por venir, porque después de la pandemia a mucha gente le sigue dando pereza reunirse, viajar, nosotros creemos que es muy importante, y sin vosotros desde luego no podríamos haber hecho el encuentro, ¿no? Yo voy a usar estas palabras sobre todo para dar las gracias, pero vamos. Teníamos muchas ganas ya de volver a reunirnos personalmente, porque después de estos tres años, o bueno, año y medio que no lo hemos podido hacer, este es el tercer encuentro que tenemos, y creemos que vernos personalmente, compartir conocimiento, compartir experiencias es muy importante, y hacerlo de manera recurrente, anual, es también fundamental. Teníamos también deberes, porque el año pasado, como sabéis, hubo elecciones, tenemos aquí a Claudia, que fue nuestra presidenta, nuestra gran presidenta de los últimos cuatro años, que no se puede despedir, a lo largo del día va a tener un par de sorpresas, y esta noche va a haber un homenaje para ella, muy merecido, o sea que tienes todavía algo de trabajo. Tengo que dar las gracias también, sobre todo, a las instituciones, ¿no? Es decir, porque hemos tenido mucho apoyo de las instituciones, que sin ellas tampoco podíamos haber hecho el encuentro. Entonces, yo quería mencionar al Ayuntamiento de Marbella, con la alcaldesa María Ángeles Muñoz, y con Manuel Cardeña, que nos ayuda muchísimo, a la Consejería de Turismo, Regeneración y Administración de la Junta de Andalucía, a ACOSOL, que está aquí, Carlos Cañabate, a la Real Federación Andaluza de Golf, que también ha jugado un papel fundamental en la organización del evento, Turismo de Marbella, Turismo Costa del Sol, y a Callaway. Creo que sin ellos tampoco hubiéramos podido estar, o nos hubiera costado mucho más, con lo cual, creo que además las instituciones en Marbella, en la Costa del Sol y en Andalucía, sois un ejemplo, que tienen que tomar otras administraciones en otros sitios de España, en otras regiones, que todavía dudan de la importancia que tiene el golf. Y yo creo que en eso Andalucía es un líder, y que es un camino a seguir, desde luego. Gracias también al Real Golf de Guadalmina, a su presidente, a su junta, por acogernos. Espacio Trapiche Guadiza, que la verdad es que es una maravilla. Y luego, a pesar de parecer pesado, tengo que dar las gracias también a los partners institucionales, como es Montero Aramburu y Actúa, a los patrocinadores de la asociación, que los voy a leer, que es Riversa, Reinvert, John Deere, Green Movers, Arum Group, eMaster Golf, GTM, Bettergy, Stirling, Martin, Fito, Golf Jobs, EMAP y Golf Industria. Creo que sin ellos, la labor nuestra sería mucho más difícil. Es verdad que tenemos la suerte también de contar con una colaboración excepcional durante todo el año, tanto de la Federación Española de Golf, como de la asociación de gerentes, como de Green Keepers, como la de profesionales. Creo que eso, y era uno de los grandes empeños de Claudia, que fuéramos todos juntos, porque creo que es la única manera de avanzar. Al final somos un sector pequeño y necesitamos esa unidad para que se nos oiga fuera del sector, que es el gran reto. Somos un sector que muchas veces somos muy endogámicos, porque las noticias las generamos y las leemos nosotros, pero claro, las tienen que leer fuera, porque si no, no vamos a transmitir el mensaje bien. Y yo creo que esa unidad es fundamental para conseguir dar un paso adelante. Y nada, por último, daré las gracias a la Junta Directiva, que están todo el año trabajando, para todos. Y en este momento también quería hacer una mención a Santi Urgo Quijo y a Marta Galán, que la verdad es que llevan unos meses de mucho trabajo para organizar el encuentro. Y nada, muchas gracias a todos. Espero que vaya bien.